La luna que va en el río Con la esperanza en la caña Canta y se engaña mi corazón Mis sueños van por el agua Como en la fragua de una pasión Y en el bracero del cielo Que me luce otra ilusión Y en el bracero del cielo Que me luce otra ilusión Ay, sauce mi fiel amigo Bebe conmigo Servite, coca y cigarro Nos vamos yendo al olvido Mi zamba de los mayuatos Nos vamos yendo al olvido Mi zamba de los mayuatos ¡Alentrito! Voy punteando pa'l Bermejo Pa'l Juramento Cabra Corral Presiento que será chico El noble pico de mi morral Presiento que será chico El noble pico de mi morral Mayuatos y mayuatitas Mayuatos y mayuatitas Caña y guitarra Me voy, me voy A dejarle al padre río El canto mío y el corazón A dejarle al padre río El canto mío y el corazón Ay, sauce mi fiel amigo Bebe conmigo Bebe conmigo Servite, coca y cigarro Nos vamos yendo al olvido Mi zamba de los mayuatos Nos vamos yendo al olvido Mi zamba de los mayuatos Mi zamba de los mayuatos